Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Deардenao Macbeth Fim y turistofía No estoyут staged Mira la ocana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos momentos voy saliendo para la reunión donde se van a concentrar una gran cantidad de moteros. No voy solo, vamos una cantidad como de 20 a 25, no sé si sean menos, no sé si sean más motos. Vamos con el grupo de Team DT Vera. Y bueno, en estos momentos ya voy saliendo para la concentración. Y espero que les guste todo este episodio. Vamos al sur de la ciudad de Mérida. Como les mencioné, el punto de concentración fue en el parque de la Tres Mérida, donde hay un aproximado de 20 motos. Era las 7 y 10 minutos de la mañana. Donde partimos a un lugar donde nos espera la otra gran cantidad de moteros. Y ese punto de concentración es en la ciudad de Ejido. Ahora sí comenzamos oficialmente esta rodada, donde ya teníamos un aproximado de cuántos pilotos nos iban a acompañar a disfrutar de una nueva experiencia para conocer lugares y pueblitos de nuestro estado de Mérida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 no todo puede ser perfecto y esta parada en la entrada del pueblo de lagunillas del municipio sucre fue parte de la mala suerte porque a nuestro capitán de ruta su moto se pasó de tóxica y no quiso avanzar más obligándolo a regresar a la ciudad no nos quedó de otra que continuar sin él y entrando ahora sí a la puerta de nuestra aventura comenzamos lo que verdaderamente es pilotear para conocer los mejores destinos de nuestro estado de mérida no 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 Calma, que ellos salen ahorita en 20 minutos, vamos a ver. Pero vamos a poner aquí. Si, 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 si. 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 Si, 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 si. eso se trata también y bueno aquí está jemberley maría y nada la moto de nosotros se ha aportado del palomo si te va a ride a day, let your children play, if you give this man a ride, sweet family, he will die, killer on the road, yeah riders on the storm una parada obligatoria antes de entrar al páramo de Tusta, para citos desallenar y también para seguir recibiendo indicaciones para todo el camino la danza aquí coño la danza estaba activa con esto hay puras mujeres, la generación que juega en mi grado los chamos ahorita que bailan pues estamos bajos y venimos ah, usted esta bailando? pues ahorita no, tengo mas de un año que no bailo pero ahorita en octubre, el aniversario, el festival y nos vemos bueno, ustedes van a darse no se acuerdan, no se acuerdan sigo y sigo y sigo y aquí hay un parada en España por la vida, que es lo que vende está bajado ¿quiere picazón de culo? jajaja presi, presi para ese informe ahí, donde estamos? estamos en el páramo en las nieves señores rodeado de naturaleza aquí en la rodada de eh, hoy Guaraque estamos a 23 de junio en Guaraque, la rodada biker de todas las cilindradas aquí en el páramo de las nieves compartiendo una aventura con mágicos paisajes así es pobrecito, están abandonados vamos a llevarlo Ra veldza cruca roca 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 maolin fairy par la Y por aquí la popular Kendal. ¿Cómo lo haces, Cris? Estás viendo. Una en la cola, una en el medio y una en el frente. Fue una parada muy rápida en el Páramo de las Nieves. Ya que todo el grupo no estaba completo durante el recorrido. Pero así fue mejor, estar completos para hacer la entrada al Pueblo del Molino. Preci, informe. Bueno, nos encontramos aquí en el Molino ya. Con algunas dificultades técnicas, pero bueno. Aquí disfrutando del hermoso clima que nos está regalando Dios. Rumbo a Guaraque. Ahorita vamos a Capurí. Vamos a la Y primero, a Capurí. Así que si me estás viendo, no dudes en la próxima rodada en acompañarnos. No importa la cilindrada. Aquí la cilindrada que importa es la cilindrada de Alta Aventura. ¿Qué dice por aquí? ¿Qué dice? No, pues aquí estamos llegando ya en los últimos rezagados. Como siempre, el ánimo motero de no dejar a nadie atrás. Pero nada, con las mejores intenciones y con las ganas de vivir esta aventura al 100%. Listo, así es. Vamos a ver, que más podemos por aquí. ¿Qué dice Gabo? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿A quién queda el chico? Aquí queda el chico. Ahí queda el aire para el floreo. ¿Viste? Ahí queda el aire para el floreo. ¿Qué pasa una moto entera? No, es que se le metieron demasiado kilos. Bueno mi gente, el camino ha estado excelente ha estado… o sea, no voy a decir que es 100% excelente pero sí bastante interesante para los que hacen moto enduro, los que van los que les gusta manujar bastante hueco, pero definitivamente este paisaje es hermoso, yo soy primera vez que vengo para acá ahorita estamos en el molino, vamos rumbo a Guaraque, al parecer vamos a visitar cuatro pueblos más y bueno, sí pasan algunas cosas con las motos, algunos inconvenientes, pero lo bueno es que aquí casi todos son mecánicos entonces bueno, aquí se está organizando la gran mayoría del club pues para tomarnos una foto aquí frente a la iglesia y ya conté las motos, son 41 motos primera vez que voy para una rodada bueno, yo siempre estoy rodando para documentarles, pero a una rodada sí con tantas motos es primera vez y bueno, es bastante emocionante, creanme así potentes, creanme Gracias por ver el video. 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 Seguimos con lo planificado, entrar y conocer pueblitos, y esta vez fue el pueblo de Mesa Quintero. Gracias por ver el video. Y esto de conocer pueblitos, también es cultura. Recuerda suscribirse y activar la campanita, porque de ahora en adelante trataremos de conocer todos los pueblitos posibles para todos ustedes.